Deriven y of the Souliter Web Novel Episodio 147 Cielo Cielo En el momento en que se quitó la túnica, los abanderados que allí estaban sintieron brisa fragante cumpuera una brisa suave que me grababa la tierra no se agrietara, la atmósfera se chirrido caballero sin dudarlo, solo Kimbine. A un viento suave sopla una espada silenciosa. Pero trascendente fuerza famosos la presión de gigantesco valla fuerte, pesado, áspero. Dentro y fuera obvio expuesto una ráfaga de viento golpeó a los abanderados que presenciaron que la espada desenvainada era demasiado fuerte para ser desenvainada junco piernas murmuró como yiuach. No. Cielo ahora fuerte presión que yatsu está mucho más allá del nivel de sentir presión física, y es invisible mas o tierra y la parte superior de la cabeza tocho es igual a ser golpeado. Gemidos de agonía y voces de sorpresa se escapan de la boca de los abanderados que rodean el campo de batalla. Estar aquí seirín seirín ocho banderas aquí pero ellos son los abanderados que están en los rangos superiores. Fue por ellos que solo necesitaron dejar salir sus voces. Si eres un soldado que ni siquiera es un abanderado tranquilo tenga en cuenta que no puedo soportarlo o si el cielo actual apareciera en el campo de batalla, sería posible abrumar a un ejército simplemente desenvainando su espada. Como planea Kensei Mitsuruji Sikibu, que se enfrenta a ese cielo, atacar a su oponente. Guión guión en silencio, en silencio llevando una espada hola es nieve de bambu yuki sasano Sikibu saca la espada, da medio paso hacia adelante con su pierna derecha y sostiene su espada en el medio. La postura más básica posible fuerza famosos también es pequeño f. Fuerza famosos está burbujeando fuerza famosos puede ser incrementado por Kensei o normen mokusaltoro darme gustajo eso es lo que significa. Sin embargo, el cielo abrumador fuerza famosos en comparación, tenía que decir que el de Sikibu era pequeño. No hay un abanderado que haya podido ver los pensamientos internos de Sikibu, ya sea que se trate de un margen de maniobra, de esperar y ver, o de alguna otra razón para no presentar. Sikibu. Sin embargo, para ser más precisos, no era que Sora no pudiera ver los pensamientos internos de Sikibu, sino que él no estaba tratando de hacerlo en primer lugar. Atención Tonkatsu no lo hice. Sora colocó su corazón en su cadera izquierda y apuntó la punta de su espada hacia atrás y... ¡Ay, ay, ay! Al momento siguiente tomé una postura que me grabó eso, mis ojos se abrieron como platos. Asesinato carbonizarse. T.S.U. Sora dio un paso adelante con su pie derecho poderosamente como si estuviera cavando en el suelo, y con un grito de espíritu de lucha, giró su atuendo hacia un lado. Teniendo en cuenta la distancia entre los dos, no debería alcanzar cielo desde la barra de S. En realidad un poderoso habilidad que irgi combustible fantasma funerario genso estilo de una espada comer en vano coq uf. Fuerza famosos cortar al enemigo ayate. Ayate la técnica, que se ha perfeccionado aún más, reduce el tiempo necesario para que la barra se acerque lo más posible a cero. En el momento en que Sora empuñó su corazón fuera de la distancia comer en vano coq uf es el cuerpo de la otra persona captura tigre estoy pensando. El y yoiga esto efectivamente reduce a cero la distancia entre habilidad que irgi es una de las cartas de triunfo para el cielo. Lo que Sikibu le hizo a Sora, quien golpeó el cielo con una carta de triunfo en el primer ataque, fue simple. Descuidadamente, a la ligera, como para comprobar el peso de la espada nieve de bambu yu quizás a no agitar el eso es todo. Con sólo eso, la carta de triunfo vacía que corta incluso a los dioses demoníacos fue sellada habilidad que irgi no hay conmoción o secuelas que comiencen cuando lo reciban. Nieve de bambu yu quizás a no es una espada famosa otorgar magia encantamiento no es una espada mágica que se ha aplicado. Sikibu con esa espada ordinaria habilidad que irgi aceptado, no niebla nada dispersión sr señorita déjame en el sentido literal niebla kirí cuando dispersión sangre lo hice. Puedes adivinar lo asombroso que esto por el rugido del abanderado, que debería haber conocido bien a Sikibu como espadachín. Sin embargo, la persona que fue bloqueada por la carta de triunfo no estuvo de acuerdo con la sorpresa de los abanderados. No había ni sorpresa ni confusión en el rostro de Sora, que felizmente levantó las comisuras de su boca. No era que el cielo estuviera tirando manos corazón s. Hora de sus todavía el cielo polvo polvo lo que no se fue la película final flor no es más que porque estaba preparado para esta medida. Dado que no fue sacudido por ser bloqueado, no hubo demora en su próximo ataque comer en vano cocu se repitió dos, tres veces, cuatro veces. Carta de triunfo habilidad que higí la razón por la que pude sacar continuamente el muerte-muerte combinación amar de la barere galore galo es. Y si Kibu es atacado por todos comer en vano cocu fue acariciado de frente. Si eres un abandono ordinario hachigo fresa una tremenda ofensiva y defensiva que no se puede igualar, como si pelea de espadas vertical una sonrisa aparece en los labios del padre y el hijo que lo manejan a la ligera como algo. Es como cuando un carnívoro hambriento finalmente encuentra su presa feroz gracias fue una sonrisa el sonido de una feroz lucha con espadas resulta en la escena de lucha con espadas. Atuendo devorador de almas cuando nieve de bambú yu quizás ano una sensación de ardor que emana de las dos hojas de espada golpeándose entre sí raspar saca un sacude sigue yendo los tímpanos de los abanderados sin interrupción. La pelea de espadas de padre e hijo ya tiene 30 combinación go y la batalla, que inicialmente fue incluso tranquila, ahora se vuelve entre sí habilidad Keiji la residencia Mitsurugi fue sacudida por una feroz batalla que tocó tierra. El hecho de que casi no hubo daño a los alrededores en una situación tan feroz es que ambos lados usaron sus excelentes habilidades para fuerza famosos para controlar el habilidad Keiji esto se debe a que el poder de está limitado sólo al oponerse. Los abanderados reunidos miran en silencio la interminable batalla entre los dos. Es la orden del cabeza de familia que no hay necesidad de intervenir en esta batalla. Sin embargo, es otra historia si es bueno quedarse y mirar porque se entiende. Las preocupaciones eventualmente se coincidirán en arrugas entre sus cejas, convirtiendo la expresión de Gilmore en una severa cuando la habilidad con la espada de padre e hijo supera los 50 ministra mierda llamó el nombre de su hijo de una manera discreta, corta pero aguda. Di alto di alto, que escucho la voz de su padre armonía tienda de campana respondo con una cara como esa. Ministra mierda algo. No me importan los medios estúpido muerte repersona cosa mata el entonces puedes hacer cosas sin que nadie se dé cuenta p. Horn diagonal a ser capaz de diart, quien fue ordenado por su padre, sacudió la cabeza sin siquiera pensarlo. Y Kant. Así que sin ser notado porn diagonal a te estoy diciendo que. Mi niñore ganó yo sabía había impaciencia en la voz de Gilmore. Hay un cielo en frente de la línea de visión. El movimiento del cielo se vuelve más nítido a medida que pasa el tiempo, y cada pelea de espadas red su calvo está mejorando. Lo que inicialmente había sido igualado ahora claramente se inclinaba hacia el cielo. Gilmore nunca había visto a Sikibu tan superado en número. No fue porque no me había quitado el corazón. Esto se debe a que Mitsurugi Sikibu, incluso cuando entrena con un oponente rival, hace que el oponente saque el corazón y luego toma uno sin mostrar el corazón. Sikibu fue claramente empujado por el oponente vacío. Guión porque Otate-sama no se quita el corazón. Debes saber de la batalla hasta ahora que no es un oponente que puedas tomar con calma. Además, por las palabras que le dije a Gozu-Sima antes, puedo ver que Sikibu está valorando el cielo al máximo. A pesar de esto, porque Sikibu no se quita el cinso. No quiero sacarlo, pero puedo sacarlo. Incluso esa pregunta cruzó por mi mente. Gilmore ha estado sirviendo a Sikibu durante mucho tiempo, pero solo unas pocas veces ha visto a Sikibu quitarle el corazón. En los últimos diez años, ha sido cero. Lo mismo podría decirse si diez años fueran reemplazados por veinte años. La batalla a gran escala de Sikibu es un recuerdo lejano para Gilmore. Gilmore nunca lo cuestionó Seirin Seirin ocho banderas a que mientras exista, es raro que un santo de la espada tenga que hacer un viaje de negocios. Incluso si saliera, Sikibu no usaría el corazón F. Así el curar me desharé de eso. Por eso pensé que era natural que Sikibu no se quitara el corazón. Sin embargo, podría haberse convertido Sikibu en un abanderado que nunca se quita el espíritu. Por razones físicas o mentales mismo origen anima hay un cierto número de abanderados que están desafinados. Si ese era el caso con Sikibu, entonces no había absolutamente ninguna manera de que pudiera simplemente sentarme y mirar. El cabeza de familia se convierte en un demonio de Onación Kumisi pierdo contra quienes lo hicieron, la familia Mitsurugi estará acabada. De la familia Mitsurugi ministro mierda como jefe de la familia Berk, y como abanderado de Seirin, el brote de tal posibilidad está por adelantado levantar una tengo que deshacerme de eso. Pensando así, Gilmore intenta dar órdenes a D'Alton nuevamente. Sin embargo, el rugido que salió de la boca de los abanderados llegó a la boca de Gilmore Tapatapa hizo. Si lo miras, la punta del corazón vacío es el jimbaori de Sikibu Mangamanga está desgarrado. Hasta ahora, Sikibu nunca había dejado que la hoja tocara su ropa a pesar de que lo empujaron por los aires. Sin embargo, el ataque del cielo atravesó la defensa de Sikibu. Quizás ganando fuerza de esto, la espada en el cielo gana aún más impulso, y el santo de la espada es atacado por una feroz tormenta eléctrica que incluso los ojos de los abanderados de mayor rango no pueden seguir. La forma en que luchó, que estaba llena de espíritu de lucha, fue probablemente el movimiento inicial cuando comenzó esta batalla rudún rodón en la medida en que se siente como horrendo a lo sumo fue. ¿Por qué había tal diferencia en el movimiento del cielo antes y después de luchar contra el santo de la espada? Mitsurugu, ¿qué tipo de maldición te afecta? A menos que rompas la maldición, siempre estarás atado con cadenas de hierro. Ni siquiera puedo demostrar mi habilidad. Esas son las palabras que Mitsurugi recibió de Sofía Azurite. El cielo atado ahora mi padre me dijo la identidad de la maldición que tenía de expedida testarudo en otras palabras, fue la existencia misma de su padre, quien decidió que era un debilucho innecesario. Si es así, está claro que la clave para romper la maldición es la presencia del padre. Además, no tienes que hacer nada difícil. Tener miedo de mi padre muy flor mirando el cielo vacío, solo con confrontar a mi padre de frente miedo el mero hecho de poder enfrentar a mi padre sin dudarlo me da mucha confianza. Más aún, si tuviera que intercambiar espadas con mi padre de frente en las etapas 30 y 50, ¿cuánta confianza ganaría? En Hormeboday es fácil adivinar cuál será. En el momento en que corté el Himbaori de mi padre con la punta de mi Shinso, la cadena maldita que unía el cuerpo de Empty desapareció a media solución sobre dígito. Negrobón obrero temporal se convierte en innumerables meteoritos y ataca a Kensei, acorralando a su oponente de forma lenta pero segura. Y ha llegado el momento. La punta afilada del corazón hueco que fue empujado pasó justo cerca de la cara de Sikibu. Sikibu rápidamente cortó su cabeza a inclinarse Katamu y la hoja Evasionryo hizo Evasionryo parecía que sí. Pero ligeramente. La punta del corazón está ligeramente captura Tigreyo estaba esperando. Una pequeña línea roja corre por la mejilla del santo de la espada. En pocas palabras, era sólo una gran herida. Un pequeño rasguño que ni siquiera sangra. Pero ciertamente dolió. Fue una herida que Mitsurugi Sora le dio a Mitsurugi Sikibu. Los ojos de Sora se abrieron de par en par y una sonrisa satisfactoria apareció en sus labios. Ese momento. Beber Kawao. De la boca de Sikibu vigoroso convulsiones un fuerte rugido estalló y el cielo voló hacia atrás con un impacto invisible. Es decir cañón que yo un rudimentario llamado habilidad Keiji. Sikibu lo lanzó al cielo a quemarropa. Sin embargo, el primer paso es sólo el primer paso. No tenía suficiente poder para representar una amenaza para el cielo actual. De hecho, el cuerpo vacío que aterrizó detrás no tenía ni un solo rasguño. Como parte ceremonial, todavía estamos en el comienzo H. Habilidad Keiji nunca pensaste que podrías causar estragos en el cielo. Sikibu sólo quería mantener cierta distancia con Sora. Con tu mano derecha nieve de bambú Yuuki Sazano Sikibu, quien agarró el mango de la espada, colocó su mano izquierda en su mejilla. Y luego, tracé la herida que acababa de hacerse en el aire y miré la pequeña cantidad de sangre en la punta de mi dedo. Hubo un poco, Sikibu estaba usando zapatos garganta garganta me eché a reír para poder temblar. La risa se hace más fuerte. La risa de Sikibu, que siguió elevando su voz a pesar de la estupefacción de Sora y los sirvientes que lo rodeaban, finalmente se convirtió en una risa que sacudió los cielos. ¡Cua! ¡Ja ja 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 ja! Sikibu se ríe, tirando por la borda su habitual inexpresividad. Mirando al cielo, era la primera vez en mi vida que veía a mi padre reír así. Desconcertado, sorprendido, alarmado. Pensó que el padre, que había sido herido por su hijo, aunque fuera levemente, podría enfurecerse y atacar. Sin embargo, esta conclusión estaba equivocada. En ese momento, no había ni una pizca de ira en el corazón de Sikibu. Todo lo que había allí era un estallido de risas y admiración por aquellos que lo habían lastimado. Después de reírse, Sikibu ofreció un sentido homenaje a Sora presentación actitudizo. Ser herido por otros cuantos años y kutose por primera vez en mucho tiempo, increíble, cielo. Has pulido tu espada hasta este punto. Te repudiaré aquí y ahora, y te permitiré tomar el apellido de Mitsurugi. Tú, el santo de la espada, tienes derecho a infligirme heridas. ¿Quieres que te agradezca por escuchar eso? No lo dirías. No hay necesidad de decirlo. De todos modos, estás mejor con mi espada que con esto lodoso educado hundirse en fue en el inframundo que le permitió tomar el apellido Mitsurugi. Enienluo y otros reiré cuando se da a sí mismo un apellido, debe saber que es un sentimiento de los padres que tendrá problemas y no puede dar su apellido. Sikibu dijo eso y sonrió. Para Sikibu, quien siempre habla sólo la mínima cantidad de palabras necesarias, fue un comentario terriblemente provocativo y derrochador. Sin embargo, no siento ninguna malicia allí. Tal vez fue sólo la alegría de Sikibu. Frente al cielo silencioso, Sikibu ya no tenía palabras e. Consideración Korayo dijo con una voz llena de alegría, como diciendo que no había necesidad de hacerlo. Atuendo sinso guánimo espíritu comienzo árbol en ese momento, el taller, la residencia Mitsurugi e Iraji suegra, que sacudió Onigashima fuerte presión que Yatsu era algo que el cielo nunca había sentido antes. No es sólo poderoso. No es sólo pesado. Es terriblemente sagrado. Integridad sirena y sublime. Transportación es Dios núcleo. Autoridad estómago de manifestación. Kenjen fue. Rotodientes malvien. Conspicuo. Kensei. Dios de los ríos Valder. Episodio 148. Poder revelado. Dios de los ríos Valder. En el momento en que dije ese nombre, el de Sikibu. Fuerza Famosos ha crecido de forma explosiva gigantesco. Vaya fuerte, pesado, escalofriante hasta la médula solemne. Singen barril. Fuerza Famosos. Todavía fuera obvio expuesto. Apenas puedo sentir el poder de ser jalado. F. Fuerza Famosos pero brisa fragante. Cumpu. Si es así, eso en Sikibu es noche o nieve. Teoría fue sin un sonido del cielo oscuro. Profundamente sin sin frío y silencioso como la nieve que cae. Fuerza Famosos. Arrebato de Mutuamente obvio expuesto. Redirección. Hombros son diferentes. Pero peso que ir yo no hay diferencia en magnitud. Fuerza Famosos de la vareta que si bambú la presión era indescriptible. Sidney Skyseep. Que se sienta en el quinto rango de Seirin. No. Seis Banner. Fue uno de los abanderados que se resucitó en el gran salón bajo la orden del cabeza de familia. Todos los abanderados por encima del décimo rango deben reunirse. Por supuesto, también participó en el taller. Sidney apenas pudo soportar la fuerza del cielo, pero no pudo resistir la fuerza del padre y el hijo combinado con la de Sikibu. Q. Como si un gigante invisible la hubiera agarrado por los hombros y tirado de ella al suelo, Sidney se agachó y cayó de rodillas. Gotas de sudor aparecieron en su frente y su cuerpo temblaba levemente. Sidney estaba inmóvil, como una rana observada por una serpiente. No, la palabra sellado podría no ser correcta. Temorizado obvie, arbitrariamente horno quedar vacío solo estoy escuchando pero no me avergoncé de ello dos tapapilaras irá si los dioses de los dioses empiezan a pelear, lo único que pueden hacer los humanos es huir del miedo. Semillas de ilusión con cuerpo humano sacrifició o fuera un pensamiento impensable para un abanderado de Seirin que aspiraba a convertirse en uno, pero esa era la sinceridad de Sidney Sky y Seep. Sid, ¿estás bien? Pertenecen a las mismas seis banderas del lado 99 por Tom Porton Festival Cuando escucho la voz de Matsuri no tenía las manos y las rodillas en el suelo como Sidney, pero parecía inevitable desgraciado ahora ella dobló sus labios en un personaje de G. Sidney respondió a tal festival, tratando de no temblar la voz. No lo sé. ¿Estás de acuerdo con el festival? Puedes decirlo con solo mirarlo. Dejando de lado al maestro, ese traidor fuerte presión que Yatsu hay alguna razón por la que esté bien doblar las rodillas. Cielo desde Matsuri lo escupió. Todos los días, Matsuri, que no pierde la compostura ni siquiera en palabras y hechos frívolos, levanta la voz. Es un festival donde se destacan los comentarios irónicos, pero de hecho, como abanderado de Seirin, su orgullo es mucho más alto que el de los demás. Pense Matsuri, espina espina se pueden mezclar, y se puede decir que la fuerza del golpe contra el cielo es un ejemplo típico. Por otro lado, también es un festival para cambiar de actitud de manera flexible si reconoce al contrario insulto no no si nunca, al menos no que Sidney supiera. El festival volverá a abrir el cielo cielo desde Po Bastardo fue el que maldijo a la tribu demoníaca donación cum y esta vez lo hice cielo cielo esto probablemente se deba a que su comportamiento fue tan imperdonable. Debe haber sido una humillación para el festival tener que arrodillarse bajo la presión del cielo. Sidney no podía decir nada sobre el frustrante festival. Las acciones de Sora esta vez fueron difíciles de entender incluso para Sidney, pero como dice el festival, Sora traicionó a la familia Mitsurugi y se convirtió en una tribu de demonios otoño llevar no me parece. Esto se debe a que no hay forma de que una persona así vaya al Kikai en riesgo para salvar a Kriari Klimt. Por alguna razón, Sora está del lado del demonio. Y al pensar en la razón, lo que le viene a la mente a Sidney es antes de tiempos en Kokusolo hubo palabras que el cielo pronunció en el gran comedor. Hace 300 años, eres descendiente de Mitsurugi Kazuma, quien robó el logro de derrotar a un dragón de la raza demoníaca y afirmó ser un héroe de la salvación. Kazuma Mitsurugi, el fundador de la familia Mitsurugi. Por supuesto, Sidney conoce ese nombre. La primera generación de la familia Skyship fue uno de los abanderados de Seirin que originó al fundador Luchaonso desde que era niño, he oído tanto que tengo callos en los oídos. Sora dijo que el fundador robó los logros de la raza demoníaca y pretendió ser un héroe de salvación. Esa es la historia de la familia Mitsurugi y la historia de la familia Skyship cubierto angular es una palabra que los que la rodean describen a Sidney como cálida y atenta, pero incluso para Sidney, no vale la pena discutir los comentarios vacíos y Sparmogeno pude evitar pensar F. Estival cuando no parece importarle las palabras vacías dispara Zareto estaba claro que él esperaba eso. Las palabras de Sora son probablemente una historia creída por la raza demoníaca, y cuando Sora se enteró en el mundo de los demonios, creyó la historia falsa y se reveló contra su familia. Un acto muy superficial y tonto, Sidney no pudo evitar pensar eso. Pero ahora, déjame repudiarte y permitirte tomar el apellido de Mitsurugi. Tú, un santo de la espada, tienes derecho a infligirme heridas. Las palabras que Sikibu dijo antes quedaron grabadas en la mente de Sidney. No importa cuánto Sora haya elevado su habilidad con la espada, no debería haber forma de que una persona que niega los logros del fundador use el apellido de Mitsurugi. Desde el punto de vista de Sikibu, dado que iba a derrotar a Sora en esta ocasión de todos modos, puede haber pensado que estaría bien permitir que Sora tomara su apellido por un periodo de tiempo muy corto. Pero si vagose en cuanto a escuchar la conversación con Sikibu, parecía que Sikibu había decidido que podía ser derrotado. Si Sora gana, nacerá un hombre de la familia Mitsurugi que niega al fundador. Si este miedo se convierte en realidad, la familia Mitsurugi definitivamente se verá obligada a separarse Seirin Seirin ocho banderas a que ya hay una serie de fuerzas dentro y fuera del imperio que ven a la familia Mitsurugi como una amenaza a su enorme poder militar de Onación Kumi y qué pasará si la raza demoníaca se une a ellos. Sidney, que esperaba tanto, de repente fue atacado por un fuerte escalofrío, y todo su cuerpo temblaba. Ese escalofrío fuerza muerte si tuviera que ponerlo en palabras, sería el miedo de derrumbar lo que había creído hasta ahora. Es sólo que el presagio es con precisión del corazón cucharón que dar vacío no podía recogerlo y verbalizarlo p. Por lo tanto, los escalofríos no significan más que escalofríos, y Sidney Skaicep sólo puede estremecerse y jadear de agonia. Fue cuando. Estás bien, Sidney. Junto con esas palabras, alguien colocó una mano sobre el hombro de Sidney, quien estaba en el suelo. Justo después de eso, el cuerpo de Sidney tembló y pude sentirlo a través de mis hombros fuerza famosos abofeteó a Sidney fuerza famosos usando cuidado ajustado Sidney, quien había sido golpeado por Mitsurugi y su hijo, parpadeó como si hubiera despertado de una pesadilla. Los escalofríos desaparecen cuando Sidney recupera el sentido. Sacudiendo ligeramente la cabeza, Sidney se puso de pie y agradeció a la persona que la ayudó. Gracias, Ayaka. De nada, parece que el festival va a ser difícil. Necesitas ayuda. Ayaka Azuri te asintió levemente a Sidney y llamó a Matsuri, que estaba arrodillada junto a Sidney. Al escuchar esto, Matsuri se puso de pie con el ceño fruncido y levantó el borde de sus labios y dijo. No, está bien. Sí. Pero no exageres. Cuídame. Pero no deberías estar más preocupado por Ragna que por mí. Compañero de clase de Matsuri y de Ayaka no había prometido Mitsuruga Ragna aún no ha aparecido. Junto de reunión lugares como este Matsuri dijo sarcásticamente que no debería haber ido a ver cómo iban las cosas, pero Ayaka sonrió y dijo, debido a que Laguna no está aquí, tengo que ver la batalla del cielo con el señor. Diciendo eso, Ayaka desvió su mirada hacia el padre y el hijo frente a frente en el taller. Ambos no han dado un solo paso desde que Sikibu les quitó el corazón. Aquí Sidney se vio con retraso para la ceremonia M. Anifestación que en Gen me di cuenta de que no lo había hecho, no, ya que la presión había presionado hasta este punto, se había manifestado. Por lo general, el atuendo del abanderado de Seirin es el de Sidney M. Urasame Murasame, festival asesino de santos longinos, manifestándose como un arma como la Carla de Ayaka. Esto se llama un tipo armado, pero la espada que sostiene Sikibu ahora pertenece al jefe de la familia Mitsurugi llevando una espada o la es nieve de bambú yu quizás no solamente. No puedo ver nada más que parecer un arma. En otras palabras, el corazón de Sikibu no está armado. Además del tipo armado, también existe el tipo mutado que manifiesta el espíritu en el cuerpo, pero el de Sikibu figura su gata chino ha cambiado desde hace un tiempo. Solo había un Koki que grababa un halo que cubría todo el cuerpo de Sikibu, y esa era solamente yu y cuando fue un cambio visible. Esa luz es tu corazón. Sidney no es nadie murmulló Pio 9. Entonces, Ayaka respondió con un tono de canto. Valdur, dios de la luz. Como sugiere su nombre, es el dios que controla la luz. Su cerebro es sabio, su personalidad es moderada y se dice que sus juicios son justos. Parece que recibió la bendición de no poder ser dañado por cualquier cosa y todo. Valdur, m. Ismo origen anima esa cosa. Tal atuendo. Parece que hay personas que lo llaman el tipo de encarnación junto con el tipo armado y el tipo mutante. Ayaka responde la pregunta de Sidney como si supiera. Sidney mira a Ayaka con sorpresa, desconcierto y una pizca de sospecha. Sabes mucho, Ayaka. Cuando se trata de las tres funciones familiares del imperio, te verás obligado a hacer cosas que no quieres hacer o te dirán cosas que no quieres saber. Intencionalmente o no, Ayaka da respuestas vagas a las preguntas de Sidney. Certeza, si él fuera una de las tres características familiares, e incluso un descendiente directo como Ayaka, Sidney seguramente tendrá una montaña de responsabilidades e información que ni siquiera podía imaginar. Ayaka rara vez revela esas cosas a diario, pero solo porque no lo muestra no significa que no lo tenga. Sin embargo, eso significa que la familia Azurite conoce la verdadera identidad del vestido de corazón de Sikibu, los mitos que lo rodean e incluso el nombre del tipo encarnado. Las palabras y acciones de Ayaka hicieron que Sidney sintiera algo confuso. Sin embargo, Sidney no tiene ni el derecho ni el derecho de interrogar a Ayaka. Ayaka ayudó a Sidney, que estaba agachada, y luego respondió a sus preguntas lo mejor que pudo. Sería desagradecido preguntarle a Ayaka de dónde obtuvo esa información muy flordací. Sidney cree que sí, y las dudas y sospechas crecen en su corazón tapatapa hizo. Y aquí, Matsuri, que había estado en silencio hasta ese momento, abrió la boca. Al igual que la historia de ahora, también eres un tipo misterioso, Azurite fuerte presión que Yatsu a pesar de que Sid y yo nos vimos obligados a arrodillarnos, estabas preocupado por tus compañeros de clase mientras caminabas con una cara fría que tan fuerte eres. Mi Carla es un enemigo natural de los dragones y al mismo tiempo un enemigo natural de los dioses. Puedes resistir el poder. Al ver a Ayaka revelar una parte de su propio secreto, el festival abrió los ojos despojado nada nueve. No escuches. Así es, no lo he dicho. Por cierto, nunca se lo he dicho a Sora, Ragna o incluso a mi familia. Incluso en un festival, hay muchas cosas que no he dicho o no puedo decir asesino de santos longinos usuario de cuando Ayaka sonrió y volvió a preguntar, Matsuri hizo una mueca como si se hubiera tragado un bicho amargo. Sin embargo, la razón por la que no intenté decir nada más fue probablemente porque podría estar más o menos de acuerdo con las palabras de Ayaka. Sidney a su lado no podía decir nada, todo lo que podía hacer era vigilar a los dos compañeros de clase. Por un momento, el silencio envuelve a los tres. Los abanderados que los rodeaban rugieron, rompiendo el silencio que había estado moviéndose entre los tres. Allí, un brillante humanoide se había separado del cuerpo de Sikibu. Separación sí, se separaron. La forma humana separada del cuerpo de Sikibu tenía casi la misma estatura que Sikibu. Su rostro y ropa estaban cubiertos de luz y no podía reconocerlos. Minuto círculo pelo cuerpo frutas. Tales palabras cruzaron por la mente de muchos abanderados se. Lonar Bunsintay es la capacidad general sin embargo, en muchos casos, simplemente se refirieron a las ilusiones asociadas con el movimiento de alta velocidad y la magia de ilusión como clones, y en realidad no crearon clones. En ese sentido, el de Sikibu está en el sentido correcto m. Inuto círculo pelo cuerpo frutas puedo decir, la razón por la que sé esto es porque tanto el Sikibu como el humanoide son exactamente iguales fuerza famosos porque siento en otras palabras, era sinónimo del aumento de Mitsurugi Sikibu a dos. Los abanderados, que no conocían el espíritu de la ceremonia, se quedaron sin palabras. Incluso los abanderados veteranos que conocían el atuendo de Sikibu se quedaron sin palabras. Además, esta habilidad tenía una continuación. Estilo ilusión de una sola espada Okudenodén Sikibu es Okudenodén uno de secomateria de Lavare describir hombro tomar la postura de entonces, al mismo tiempo, el humanoide del Usoku de Nodén tomó la postura de sin embargo, es claramente diferente de la postura de Sikibu, Ima. S. específicamente, una postura diferente Okudenodén es fuera la ley de la naturaleza de Lavare describir hombro era una postura. El humanoide no sólo sigue a Sikibu, sino que también puede realizar movimientos únicos. Al momento siguiente, los santos espada que se cerraron en dos atacaron el cielo. Ha comenzado una batalla a muerte. Episodio 149, Secretos, Secretos, Secretos estilo ilusión de una sola espada Okudenodén secomateria de Lavare describir hombro cielo dulce una espada Tsuruhi Sikibu voló alto en el cielo Bawaka que considerado como el más fuerte de Okudenodén fuerza famosos habilidad soldado Ameri. Cano lanza al aire. Es la misma técnica que usó Ragna antes, pero su poder y nitidez están fuera del alcance de Ragna habilidad Keiji era un cielo que estaba bloqueado sin corazón, pero contra Sikibu, era una defensa en toda regla F. Fuerza muerte puede ser desde el lado del cielo, una figura humanoide de luz alto odo una espada que golpea al enemigo con llamas azules ardientes, si se desea, puede destruir la mansión Mitsuruhi y sus residentes en un instante y. Cineración Sokiakulat abrazador de color Sakunetsu es un ataque cortante. Ilusión y Torryu Okudenfuera la ley de la naturaleza de la vare de escribir hombro odió el calamar la ley de la naturaleza fuego belleza. Una voz masculina que es diferente a la de Tsikibu y la de Zora resuena e. Tonación buenos días le falta, y da una impresión un tanto inhumana. Puede ser natural Dios de luz calvo porque pertenecía a la falta de humanidad es natural. Cielo Dios de luz calvo al escuchar esa voz, reflexivamente distorsionó su rostro. De Tsikibu se comateria de la vare de escribir hombro en el cielo que estaba bloqueando Dios de luz calvo de la vare fuera la ley de la naturaleza de la vare de escribir hombro de la vare evasión río vinagre jutsu acerno evasión río si no podía hacerlo, no tenía más remedio que aceptarlo. CH. El cielo que chasqueaba la lengua ruidosamente seco materia de la vare de escribir hombro el corazón que sostuve con ambos manos para recibir patrón túmulo suelta tu mano izquierda Didi es de luz calvo a rojo fuera la ley de la naturaleza de la vare de escribir hombro aceptar con las manos desnudas. Sora había tomado los ataques de Ragna y Lushes con sus propias manos, y no era completamente imprudente, sin embargo, Sora mismo perfecto perfecto no creo que pueda evitarlo, aunque sea por unos segundos Dios de luz calvo era suficiente si pudiera detener el ataque cortante. Como resultado, la barrera del cielo Dios de luz calvo logró ganar dos segundos de tiempo contra el ataque de incluso Sora no sabía si describirlo como duró dos segundos o solo logró dos segundos. Nugu. Por llama azul Fuerza Famosos la barrera de se derrite en un abrir y cerrar de ojos, y el dedo izquierdo se evapora. GASM. Con un sonido explosivo, el suelo fue aplastado y el polvo ingresó al taller Fuerza Famosos el suelo no pudo soportar el salto en el aire lleno de aire. Al mismo tiempo, esto era exactamente lo que buscaba el cielo Cortina de Humo en Makuno sería un sustituto, pero más o menos, eso es medio segundo de movimiento del enemigo restricción quense y ojalá pudiera. Y bloqueo mi vista Dios de luz calvo también se pretendía determinar como Dios de luz calvo si no sigue los movimientos del santo de la espada, sino que se mueve por sí solo, entonces debe estar usando algún medio para comprobar el estado del mundo exterior. El Evan, puede juzgar que otros sentidos además de la vista están funcionando. Mientras el cielo piensa en esas cosas fuera la ley de la naturaleza de la Varedescribirombró restaurada la mano izquierda incinerada. Clavícula pulverizando estupendo y griega este corte que arrancó el cuerpo vacío casi hasta el corazón era el de Sikivu S. Ecomateria de la Varedescribirombró fue debido al cielo Dios de luz calvo sacrificando su mano izquierda para evitar el ataque de resultados Ecomateria de la Varedescribirombró fue bloqueado con una mano derecha, ya a punto de volar hacia atrás, el ataque cortante de Sikivu no pudo ser reprimido y golpeó su H. Hombro derecho bandera Ale habían pateado. Al ver que Sora curó instantáneamente las heridas en sus manos y hombros, los abanderados que lo rodeaban rugieron. Muchos de los abandonados de este lugar recuerdan la batalla entre Sora y Doga en el pasado F. Hortaleza de Nanten cuantas veces pero aún así, no pude evitar asombrarme cuando vi la mano izquierda vaporizada y el cielo que curó instantáneamente la herida fatal que se acercaba a mi corazón. A los ojos de los abanderados, los poderes curativos del cielo pisaban el reino de la inmortalidad. Sin embargo, no todos los abanderados fueron tomados por sorpresa. Sikivu, que ahora está cruzando espadas con Sora, fue uno de ellos. Anteriormente, Sikivu comer en Banokoku como si el cielo no se sorprendiera en absoluto de haber disperso a los Okudenodend de la Barea Badejo si no no me sorprendió en absoluto. No sé si tenía una comprensión precisa de las habilidades de Sora, o si estaba convencido de que no había forma de que Sora pudiera caer a este nivel. En cualquier caso, sin demorar un momento, Sikivu saltó a la nube de polvo, y al momento siguiente, dividió la nube de polvo y saltó frente al cielo polvo polvo no hubo y Sikivu una vez más desata el secreto. No, no es solo Sikivu. Al mismo tiempo que Sikivu Dios de Luz Calvo también estaba sacando el siguiente Okuden. Ilusión y Torryu Okuden Tatsumi hijo de la Vare describir hombro locomotora benestómago cazafrío Ilusión y Torryu Okuden Tatsumi hijo de la Vare describir hombro locomotora benestómago cazafrío. Dos voces pronunciaron un nombre de técnica, duplicado Tatsumi hijo de la Vare describir hombro ataca el cielo. La cuchilla de la tormenta que se lanzó desde muy cerca como si la recogiera hizo volar el cuerpo del cielo en el aire como una rama muerta. Ja 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 ja. Aumentar el número de personas a dos es una tontería. Una rafaga de viento como un tornado jugando con honro mientras el cielo está y ir a hisuegrar e ir en el cielo arriba si quisiera detenerme en el aire, se detendría, pero el cielo se atrevió a dejarlo volar. El espacio en la residencia de Mitsurugi es demasiado pequeño para luchar contra Sikibu. Sin embargo y ir a hisuegra en las calles de habilidad Keiji no puedo vencerlo si no haces nada fuerte presión que Yatsu habrá gente muerta solo por hacer eso. Sikibu piensa mucho Tatsumi hijo de la Vare describir hombro no se si usaste ir a hisuegra era justo lo que Sora quería que volara del cielo. Sin embargo, Sora piensa que no puede evitar reírse de la separación de su padre. Sora tenía la oportunidad de ganar mientras desafiara a Sikibu. Sin embargo, las probabilidades de ganar también están determinadas por la habilidad de Shinso de Sikibu Dios de luz calvo estaba en quiebra cuando se produjo. Fuerza famosos La presión, la habilidad de la técnica, ambas son exactamente iguales a las de Sikibu Excelente Masala ley de la naturaleza inferior Sonar no hay forma de predecir el surgimiento de una existencia sin ataduras. Para Sora, que desea superar a Sikibu, no es de extrañar que esté desesperado. Pero todo lo que salió de su boca vacía fue risa. No es como si estuviera fingiendo ser vanidoso se. Oumerembanokoku fue lo mismo cuando Sikibu fue bloqueado, pero cuanto más poder mostró Sikibu, más irresistiblemente feliz se volvía Sora. Al ver que no tenía probabilidad de ganar, sentí una sensación de reverencia por ser un santo de la espada y un espíritu de lucha para superar a ese santo de la espada que brotaba. Como para enorgullecer aún más al cielo, un brillante humanoide levantó su arma y atacó directamente desde arriba Tatsumi hijo de la vare de escribir hombro voló el cielo con una técnica de apilamiento didíes de luz calvo sin embargo, ya se ha puesto al día. Ilusión y Torriu ocuden terremoto núcleo de la vare de escribir hombro el grito de Dios relámpago. Sora absorbió el esoterismo que ya le era familiar con el corazón que sostenía en su mano derecha. En el aire fuerza famosos podría haber hecho un punto de apoyo y aguantar, pero dejé que el cielo se derrumbara. Inmediatamente después de eso, el ataque vino desde el suelo que estaba a punto de caer. Ilusión y Torriu ocuden con azul oscuro de la vare de escribir hombro pais pais una alabarda oco cuando Sikibu balancea su espada mientras perfora el suelo con la punta de la espada, se parte el suelo se. Ampanario Sendo recuerda un enorme lanza oco como si la lanza tuviera voluntad propia, se estiró en el aire a una velocidad increíble, tratando de atravesar el cielo. Gon azul oscuro simboliza la tierra, un sable pais pais una alabarda oco que es fuerza famosos es una lanza de tierra hecha usando cielo fuera la ley de la naturaleza de la vare de escribir hombro la mano izquierda que fue quemada en el seco materia de la vare de escribir hombro la herida en el hombro que había Sikibu o desgarrada por la espada se curó de inmediato, pero si la lanza de tierra ensartó el cuerpo con sustancia, restaurarlo no tendrá sentido. Sikibu encuentra el lugar de la batalla y ir a Hisuegra una de las razones para mudarse de gon azul oscuro de la vare de escribir hombro supongo que fue por usar. La reacción de Sora al ataque de Sikibu fue rápida. Acepta la muerte de mi enemigo, la princesa flama. Mientras cae al suelo, saque su mano izquierda hacia un lado y sona materia magia de fuego. Es una magia que rara vez se usa en estos días fuerza famosos es magia personal o 12 trata de fuerza famosos que pasará si el cielo actual, que es experto en el manejo, usa magia. El número de brazos de llamas creados superó con creces los 10. Debido al retroceso de dispararle a la princesa de las llamas, el cuerpo vacío que estaba cayendo cambió su trayectoria para que pudiera estar pais pais una alabarda oco perdió de vista a su objetivo y perforó el espacio vacío en vano. Pequeña aliento Koki mientras escapas fuerza famosos ora intenta arreglar su postura construyendo un punto de apoyo en el aire. Pero el enemigo no pretende dar la iniciativa a los cielos polvo polvo no parece ser largo dios de luz calvo estaba en condiciones de disparar el siguiente ataque. Ilusión y Torrio Okudenkan intuición de la vare de escribir hombro bociervó la ley de la naturaleza agua agua. Ruhaido junto con un rugido rugiente, el agua como un dragón de agua masagrupo ataca el cielo. Y mucho menos Mitsuruji e Iraji suegra una gran cantidad de agua que podría lavar la cosa es un gran río inundación contento fue un acto suicida para ser tomado en serio. En tu boca bajo el agua asfixia pronto si lo hace, la capacidad de restauración será inútil. Huir de nuevo fuerza muerte contra Sora, Sikibu trató de reprimir su movimiento. Ilusión y Torrio Okuden voluntades de la vare de escribir hombro 8000 yachi ho manako s habilidad keiji a diferencia de los anteriores, no tenía poder ofensivo directo. Sin embargo, en términos de amenazas, otros habilidad keiji no era en absoluto inferior e incluso podría haber sido superior a otros esotéricos. Viscosidad. Dios de luz calvo el ataque de evasión Ríosora se da cuenta de que su cuerpo está cubierto con algo invisible. No es que no puedas moverte lodo de Chouimoga Kimoga como si descortes es lento además, cuanto más lo mueves con fuerza, más fuerte se vuelve la restricción invisible. Como un animal atrapado en un pantano sin fondo, o un insecto enredado en el hilo de una araña, el cielo estaba inmóvil. Allí Dios de luz calvo arrojó can intuición de la vare de escribir hombro ataques, y el cielo estragado por el torrente sin un momento de demora. Recibió un golpe directo de Okuden cuando sus movimientos fueron bloqueados. No había forma de resistir el cielo, y se estrelló contra el suelo casi al instante. No sólo eso, ataca desde arriba como una cascada bociervó la ley de la naturaleza agua agua será cocido al suelo por la presión de P. Hortador de la bandera caballero si lo hubiera sido, en este punto la presión del agua hubiera aplastado todo el cuerpo y lo hubiera aplastado ranarana debe haber sido así. Todavía había aliento en el cielo V. Ociervó la ley de la naturaleza agua agua cuando ocho mil yachi ho manaco, dos de Okuden o de en el cuerpo, que fue torturado y constreñido por la fuerza, no se mueve con facilidad. A este ritmo, pronto moriría aplastado o ahogado y, en cualquier caso, no cabía duda de que le esperaba un mal final. Zora, que reconoció con precisión la situación actual que lo rodeaba, se rió sin miedo en el fondo del torrente. Jesús siéntase aliviado su gano soporto mis manos y pies. Zora no cree que su entrenamiento en Kikai y sus esfuerzos anteriores hayan sido en vano. Lejos de ser inútil, sé que pude luchar contra Sikibu gracias a ellos. Sin embargo, incluso si supiera eso, no pude evitar reírme por el hecho de que había sido vencido hasta este punto. Cielo can intuición de la bare describir hombro levanté las comisuras de mis labios mientras soportaba la presión del agua. Y murmura las palabras en tu corazón. Cuatro cuernos trabajar de la bareuna una formado porque. Fuerza famosos pegareses una técnica secreta transmitida a la tribu de los demonios. Cuatro cuernos trabajar es su secreto. Tan pronto como este vacío fuerza famosos comienza a crecer a un ritmo tremendo. Formado porque, significa activar el corazón, temporalmente fuerza famosos es un misterio que aumenta es posible esperar un efecto cercano a eso, si no una duplicación. No hace falta decir su utilidad, pero no hace falta decir que no era una técnica que pudiera usar sin ninguna compensación. Hablando de activación, suena bien, pero la realidad es casi desbocada. Subiendo bruscamente más allá del límite fuerza famosos pone una gran tensión en el cuerpo. El daño al corazón con exceso de trabajo no puede subestimarse. Si el corazón se daña al usar durante mucho tiempo, será difícil luchar con la espada o incluso vivir una vida normal. Si lo haces mal, puedes perder la vida. El cielo tiene la capacidad de restaurarse a sí mismo, pero no hay garantía de que esa capacidad llegue al corazón formado porque es sin duda una carta de triunfo, pero también fue una carta de triunfo que no debe usarse tanto como sea posible. Sin embargo, no podía decir algo tan pausado frente a la parte de la ceremonia Dios de luz calvo. Si los dos me atacaban, podía ver que mi cuerpo y mi corazón fueran cortados en pedazos en poco tiempo. El cielo ruja y doco liberó la fuer. Si ha en todas las direcciones junto con ocho mil y a chiojo manaco la restricción de se libera, y luego llueve desde arriba bociervó la ley de la naturaleza agua. El devanado inverso comienza a fluir hacia atrás. Al mismo tiempo, carne y sangre vaciar o dar etiqueta era como una fiebre, y el intenso dolor de ser quemado vivo atravesó todo mi cuerpo. Fuerza famosos. Aumento en lucro mérito debe aceptarse un cambio deformado porque de la huer desventaja des mérito. Este dolor es un límite de tiempo claro para el combate. Ajusté y apatear además, el tiempo de combate debe ser lo más corto posible para minimizar la carga sobre el corazón. Zora, que eligió una batalla decisiva a corto plazo, es como una bestia F. Eros Gracia sonreir destello platopatee el suelo tan fuerte como pude. Interludio, el gorrión de ese día en el norte del reino de Canarias existe una vasta zona forestal que se traga todo un país. Hubo un rumor sobre este bosque llamado Titis Forest. Los demonios son razas con cuernos que lucharon con los humanos por la hegemonía del continente hace 300 años. De hecho, era cierto que una vez existió un pueblo de demonios en el bosque Tahitais. Sin embargo. En conclusión, los Kijin de hecho vivían en el bosque Tahitais. Zona profunda Siniki en lo profundo del bosque llamado, hay tantas bestias mágicas incomparables con el área exterior errantes y en esta zona peligrosa, el demonio sobrevivía en silencio. El nombre del demonio es Gorrión. Ella era la única niña sobreviviente en el pueblo de demonios que una vez se llamó Kamuna Villaje. Buenos días mamá Asama Capellán Totosama Por la mañana, cuando aún no ha salido el sol, lo sequepe. Ajapajael Gorrión salió de su cama, frotándose los ojos, se lavó la cara en el arroyo que corría cerca de la casa y luego se dirigió a la tumba donde dormían sus padres P. Eregrinajé ya era el día de Sparrow comienza saludando a sus padres fallecidos y limpiando dos pequeñas tumbas que están una al lado de la otra. Después de la limpieza, el siguiente paso es buscar agua, recoger ramas muertas, recolectar plantas silvestres, recolectar hongos y recolectar frutas. Asegurar comida, en particular, era una prioridad para los gorriones. Esto es para la supervivencia del gorrión así como para recolectar las ofrendas necesarias para los rituales del pueblo. El nombre de la ceremonia Serpiente Tranquila Evisisú se llama Menoki. La gran serpiente que duerme aún en esta tierra más espíritu Mitama para apaciguar el espíritu, hacen ofrendas al árbol sagrado que se eleva al norte del pueblo y realizan una danza. Este es un ritual de generación en generación por los aldeanos de Camuna, y los padres de los gorriones comen su propia comida soporte manchado dio prioridad a la ofrenda aunque redujo el número de personas. Incluso su madre, que enfermó, nunca descubrió esto, e incluso enseñó a sus gorriones jóvenes a seguir bailando después de que ella misma no pudiera bailar. Como se mostró anteriormente, el gorrion es el único sobreviviente del pueblo. Ese día también fue un día de ceremonias. Los gorriones, que habían estado corriendo por el pueblo desde la mañana recolectando comida, lograron aseguraron suficiente comida para las ofrendas a primera hora de la tarde, incluida la comida que habían guardado hasta ayer, y dieron un suspiro de alivio. El ritual se realiza por la noche, después de que se ha puesto el sol. Kakemakumo Miedo Cásico Árbol Cielo y Tierra Ametsuchi De la Vare Okamilobo Árbol Sagrado Simboku De la Vare Gosen Ustetsi Kagura Kagura De la Vare Servicio Tate Matsurito Varios Hacer De la Vare Calamidad Magago Pecado Tzumi Impurezas Lección Reciara Dioba Exorcismo Aragua Salario Ma Rmolal Salario de Limpieza Miedo Cásico Frutas Miedo Cásico También Solista Blanco Ma O Vinagre Aprendi De Mi Madre Norito Nori Y Mientras canta en voz alta, el gorrion baila frente al árbol sagrado. A veces lo suficientemente violento como para hacerte sudar, a veces suave como mariposas 2 UNA Tiempo Materia 4 Muerte Dirección Ley de la Vare Kagura Kagura Etapa Cerdo Mientras corre, el gorrion estira sus esbeltas extremidades tan fuertes como puede y continúa bailando. No hay quietud ni tranquilidad que puedas imaginar cuando escuchas a Kagura Butou Butou No Artes Marciales Butou Cada vez que el gorrion baila esta danza, queda atrapado en la ilusión de que está luchando contra algo. Después de que termina el baile, todo el cuerpo del gorrion está sudando, y por un tiempo todo lo que puede hacer es respirar. Solo para estar seguro, también revisa las ofertas. En ese momento, el gorrion notó que parte de la comida se estaba pudriendo a H. Y muro y muro no había tal cosa. El gorrion palidece y se queda quieto. No se puede ofrecer comida podrida. Es una traición a su difunta madre quien le encomendó la ceremonia a Sparrow. Por otro lado, incluso si busco alrededor del pueblo a partir de ahora, no podré compensar el déficit. Ya he cosechado lo que pude encontrar por la mañana. Así que finalmente conseguí lo que necesitaba. En vano. En ese caso, no tengo más remedio que salir del pueblo. El gorrion no tardó mucho en llegar a esa conclusión. Y así, el gorrion salió con cautela del pueblo, pero no había signos de bestias mágicas alrededor del pueblo, y se encontraron plantas silvestres, hongos y frutas por todas partes. Regocijándose por la inesperada buena fortuna, el gorrion los recoge en la canasta que trajo. Por lo general alrededor del pueblo errante sí la razón por la que las bestias demoníacas no aparecen hoy es porque Nánica, que es incluso más peligrosa que las bestias demoníacas, está cerca. Era demasiado tarde para que Sparrow se diera cuenta de este hecho. Finalmente, el sol se levantó sobre la cabeza del gorrion sombra sombra ser. Pensando con sospecha, el gorrion levantó la cabeza y vio un monstruo volador gigante que lo atacaba ferozmente desde arriba. Episodio 150 Invencible Cascada Explosión Teladeudame Gustavo Ciervo la ley de la naturaleza Agua agua en el momento en que hice retroceder la presión del agua y salté en el aire, mi padre y dios de luz calvó fuego infernal alrededor brillantina Kira siguió una serie de explosiones. La princesa flama a la que disparé antes cambió su trayectoria en el aire y los atacó a ambos fuerza famosos es el control de poder mágico o dos y soy yo ahora, este tipo de truco es fácil. Sin embargo, el quinto sonamateria en la magia del padre también dios de luz calvó no puede hacer daño a todo lo que quería era un poco restricción quensei, eso fue todo. Corté cerca de mi padre como si estuviera atravesando los espacios de la explosión, y sin detener el impulso, golpeé un fuerte corte. Fue la primera vez que desafié el combate cuerpo a cuerpo imaginario niño comiendo vende la barea badejo si no los recuerdos perdidos aún estaban frescos. F. Ormado porque por fuerza famosos ahora que hemos subido fuerza famosos habilidad soldado americano existe la posibilidad de que pueda entender, pero si mantienes la distancia, el otro lado repetirá botella de pesca surube golpeará el cuerpo combatirá cuerpo también era un medio para sellarlo. ¡Ahhh! Una voz espontánea estalló. El devorador de almas que atraviesa el cielo y se acerca hoja negra cocujín el quensei hábilmente evasión río seguir ni siquiera haba un espacio entre la espada negra y el cuerpo del santo de la espada. El santo de la espada ha contraatacado como si fuera una cuestión de rutina, mientras realizaba repetidamente ataques peligrosos evasivos que eran tan inteligentes. Mientras me concentraba en atacar, un corte parecía a una aguja me golpeó y mis mejillas tallaron en sangre. Justo después, desde atrás Dios de luz calvo sentí que las señales del ataque se acercaban a mí, así que interrumpí mi ofensiva contra mi padre y cambió el oponente de batalla. Un choque de cuchillas negras y espadas de luz de este yoplató kuken koga tormentaraita y vista como Aratao nunca termina pelea de espadas que en jequí con un rugido presiona Iso. Mi atuendo devorador de almas, padre espada atesorada yuki sasano dios de luz calvo espada ligera las tres espadas sostenidas por los tres chocan violentamente, se entrelazan, se separan y vuelven a intersección construcción luego dibuja innumerables trayectorias en el aire. Sometimes violentamente solo bambú los tres golpes de espada, que son únicos y, a veces, exquisitos, se desatan sin siquiera respirar, todos los cuales tienen un poder mortal y chigo fresa disparó un corte fatal que no duraría mucho, lo recibió, lo paró y entretejió una batalla interminable de ataque y defensa. La figura de nosotros que hábilmente intercambiamos posiciones en el aire y continuamos luchando con espadas junto a bandera desde el exterior, podría haber parecido que estaban realizando buto. Ahora soy formado porque, más allá del límite fuerza famosos ha sido criado, y ha sido criado por entrenamiento en el mundo de los demonios fuerza famosos puede ser controlado es por eso que pueden luchar de manera uniforme en una situación de uno contra dos. En rápida sucesión Okudenodem pude salir de la situación en la que estaba a la defensiva, por lo que se puede decir que valió la pena sacar la carta de triunfo. Pero esta situación temporal una vez pertenece a. Mientras haya un límite de tiempo debido a la síntesis, cuanto más tiempo pase, más acorralado estaré. Tenía que encontrar un avance en alguna parte. Es eso un santo de la espada, de. I.O. es de luz calvo para derrotar a cualquiera se un santo espada Dios de luz calvo aún así, ahora que el efecto de la, formación, continúa, se puede impulsar uno a uno. Pero cuando traté de empujar a mi oponente, un lado del enemigo siempre me detuvo y comenzó a inclinarse. Equilibrio equilibrio este restaurado. Tal vez son conscientes de mi límite de tiempo. Este aumento rápido de la fuerza varios morocuchilladientes de la barecuchillaya y va y deliberadamente equilibrio kinko al mantener el estado, parece que ganan tiempo y me impulsan indirectamente. Si esta conjetura es correcta, intentaré evitar la inferioridad callejón sin salida. Fukuro Kogi será conducido a una batalla para arrinconar al enemigo ejerciendo continuamente secretos infrarrojos. Go si es una forma de pelear, ve a través de las debilidades del oponente a. El godón fideos. La forma de pelear es estrangular tu cuello con blandura. 10. Eso es. No solo es fuerte, sino la forma en que se lleva a cabo la batalla. Astucia caballos. Estómago razón razón. Me pregunto. Después de todo, si no te ocupas de uno de ellos y rompe la situación de uno contra dos, no podrás hacer nada. El problema es a quien derrotar, pero si lo piensas normalmente, el santo de la espada es la única opción de. I. O. es de luz calbodientes mismo origen ánima es por eso que desaparece una vez que el santo de la espada es derrotado. El regalo del santo de la espada nieve de bambú yu quizás a no ser una mera espada también es un material que me da una ventaja en la lucha n. Ife de bambú yu quizás a no también sería posible romper la cuchilla del en el momento en que pensé eso, fue como si viera a través de mis pensamientos nieve de bambú yu quizás a no la hoja del estaba teñida de negro el mismo brillo negro azabache que la hoja de soul eater. La luz negra que moraba en la espada del oponente, las siete anteriores o kudenodén sintiendo la fuerza de alta densidad que superaba él, por reflejo tomé una postura defensiva. Un feroz ataque negro ataca desde arriba de esa defensa. Estilo ilusión de una sola espada lunarta y íntipo de su an negro espada del publicado por Sofía Azurite blanco blanco la espada, desatada por Zen en quintos más vermellón mugre junto con la espada cuatro elefantes o so una técnica perteneciente a okuden. Su poder estaba a la par de los dos anteriores. Gu, gi ahí, o, o. Jiji una enorme sombra acercándose como la pared de un barril. No pude resistir retroceder ante la tremenda presión en mi corazón. Fuerza muerte yo estuve ahí. Fue empujado incluso después de aumentar su fuerza con S.I.I.C.H. Traté de detener el poder chasqueando mi lengua, pero ni siquiera pude hacerlo debido a la excesiva ferocidad. El genodachi que el espadachín desató con determinación, como si tuviera voluntad propia. P. Hulido vinagre la ley de la naturaleza. Persona especial. Persona especial. Te empujaré. Los soul iters tienen la habilidad de absorber magia y fuerza espíritu porque meticuloso sangre tuvo poco efecto frente a la técnica del santo de la espada que estaba entretejida en él. Ahora es como una colina en mis ojos. Tortuga negra. Coquís reflejado. Cuatro muerte. Dios núcleo. Una de las cuatro bestias espirituales llamada su ancadena. Artes marciales. Buapariencia. No sé si es una ilusión que vi porque fui tragado por la presión del oponente, o si fue la esencia de la historia interna que vi porque crecí. Sin embargo, cuando luché contra el Papa Sofía y Zenén, no vi nada como esto, así que después de todo, fue sólo después de que el santo de la espada atacara habilidad que Irgi debe esperar que haya demostrado su verdadero valor. Ja, ja. Sonreí un poco mientras hacía mi mejor esfuerzo para soportar los ataques del oponente. Descubre las debilidades de tu oponente. Algodón fideos. Una forma suave de luchar que te acorrala para estrangularte el cuello, M. Inuciosamente te totó oru plancha. Reajuste salarial. Belleza. Estoy seguro de que no tenía en mente cómo pelear buscando la victoria cuando se acabó el tiempo. Pensé que el estilo de lucha del otro lado era pasivo porque no sabía cuánto había tenido mi poder debido al éxito. M. Honto acá por terminar de pesarlo. Cuatro elefantes. Osoesac ha estado haciendo el molde de. Si es así, naturalmente se puede predecir el próximo ataque. Estilo ilusión de una sola espada. Sao Yangzhou. Tipo de azules. Azules. Espada del. La presión que venía desde atrás fue liberada por mi padre. Suan negro. Espada del ser equivalente a. Hice lo mejor que pude para bloquear los ataques de mi padre, así que no podía ver lo que había detrás de mí, pero aún así cielo azul. Sokyu tuve una visión de un dragón azul atacándome. Suan negro ya sea azul o no, si viene algo como esto directamente barrera blindaje o restauración, mi cuerpo es polvo polvo multa frutas polvo persona destrozado en pedazos. Dos poderosos ataques al mismo tiempo evasión río no poder ni siquiera puedo aceptarlo. Así que decidí aceptarlo. Cuatro cuernos trabajar. Doce. Residencia. Diez. Cuando dije eso, el Aonotachi explotó en mi espalda casi al mismo tiempo. Un tremendo impacto diferente de un simple ataque cortante e. L. Papa Sofía dijo una vez Tatsumi y Jokan intuición combinación georgia y conviértete en soyo locomotora benestómago casafrío cuando bociervó la ley de la naturaleza agua. Agua era el poder de agregar no, tal vez fue más que eso. Recibí un golpe directo de tal cosa. Todos ellos son especies fantásticas con una sola espada sacrificio o fue un ataque de alta potencia que me golpea como objetivo. Inmediatamente después de eso, ocurrió una tremenda explosión junto con un sonido anormal que pareció torcer el espacio S. Y es una persona común, será hasta los huesos en un instante derritiendo cuando una danza salvaje de luz y calor que debe haber caído. No hay forma de que yo, que estaba en el centro de tal explosión, esté a salvo. Incluso si tienen la capacidad de restaurar. Probablemente Dios de Luz Calvo debe haber pensado así. En cuanto a por qué pienso eso, obviamente Dios de Luz Calvo es porque ha tomado una posición. De esto Dios de Luz Calvo no hay duda de que se está moviendo con un pensamiento independiente se. O se echa cuando la elección que hagas cambiará. Sojadios de Luz Calvo sintiendo la presencia del santo de la espada, saltó desde el centro de la explosión. Cuatro cuernos trabajar si uno es una técnica secreta que aumenta la fuerza, entonces 4K12 es una técnica secreta que convierte el aumento de fuerza en defensa. Por supuesto, no es invencible, y si recibe un ataque que excede su fuerza, naturalmente resultará herido de. iOS de Luz Calvo en mi espalda y pecho mientras saltaba en el aire, había heridas de espada profundamente talladas tan grandes que podía decir. Las heridas que desgarraron la piel, sacaron la carne, aplastaron los huesos y sacaron los órganos internos, fácilmente se habrían vuelto fatales para una persona común. Aún así, puedo usar la habilidad de restauración siempre y cuando no muera instantáneamente. Mientras comía dos de los secretos de la clase de cuatro espadas disparados por el Kensei al mismo tiempo, mi carta de triunfo es, residencia 10, y la habilidad de Soul Eater para regenerarse. Confiado en la victoria, soltó su postura de. iOS de Luz Calvo fue atacado por sin que nadie se lo dijera, entendió claramente que ahora era la oportunidad perfecta. Fantasma funerario Genso Estilo de una espada Terremoto Núcleo de la Varede Escribir Hombro El Grito de Dios Relámpago La espada negra del Soul Eater se balanceó alto violentamente solo bambú vistiendo relámpagos brillantes T. Erremoto Núcleo de la Varede Escribir Hombro Este es el primero Kuden que veo, y el primero Kuden que recibí. Gosen Iska El Grito de Dios Relámpago Mira, Sofía El Grito de Dios Relámpago Vio en base a eso, lo pulió hasta que pudo resistir el uso práctico en un mes en el mundo de los demonios, y lo mantuvo en secreto como una de sus cartas de triunfo. Sin embargo, mi padre y Dios de Luz Calvo después de ver lo esotérico de la espantoso culpa era demasiado llamarlo una carta de triunfo, pero aún así, en términos de poder, era mi habilidad Kegis el más alto entre creí que el trueno negro que se balanceó hacia abajo me había matado de. iOS de Luz Calvo Cabeza Clara de Captura Tigre Obtuve Sugán. Un rugido atronador resuena. Una respuesta como ninguna otra fue transmitida a través de la hoja. Pero. Envuelto en luz Dios de Luz Calvo no se extinguió aún después de recibir este golpe, ni se convirtió en cenizas terremoto núcleo de la vare de escribir hombro al momento siguiente de recibirlo, ya estaba en posición de contraataque. Todo el cuerpo independiente burbujas envuelto en luz brillante Dios de Luz Calvo no puede distinguir los rasgos faciales o la ropa. A pesar de que di el mejor golpe en el mejor momento, no pude infligir ninguna herida. Fantasma funerario genso estilo de una espada fuera la ley de la naturaleza de la vare de escribir hombro odio el calamar la ley de la naturaleza fuego belleza uno de los cuatro secretos revelados por el papa Sofía si la hoja del trueno no funciona, es la hoja de la llama se. Aptura Tigre obtuve una respuesta sincera. Pero esto tampoco funciona fuerza muerte en otras palabras, ligeramente Dios de Luz Calvo termino simplemente rompiendo su postura. No sé cómo funciona, pero Dios de Luz Calvo convencido de eso, me acerqué al obligar haciendo un pequeño espacio en el que el oponente recuperó el equilibrio, y luego golpeé en un tercer ataque, asumiendo que este era el primer paso cuatro cuernos trabajar tres derrotó mariscos. Formado porque, usar la mayor fuerza para la defensa es residencia 10, entonces usar esa fuerza para atacar es roto mariscoses. Ya sea que el oponente sea un ser vivo o un objeto inanimado, envía una fuerza al interior y lo aplasta p. Uñeta Soke y da la forma definitiva de un asesino en el sentido literal. Dios de Luz Calvo no sé qué tipo de principio impidió el golpe directo de Okuden, pero roto mariscos, no se puede prevenir. Si Dios de Luz Calvo pero roto mariscos, si parece impedir Dios de Luz Calvo es impermeable a cualquier ataque. Esos pensamientos míos se harán realidad en el próximo momento. Debería haber dejado y roto mariscos dientes Dios de Luz Calvo no tiene ningún efecto sobre el quence y m. Istmo origen ánima está brillando frente a mi presente ha continuado sin mejor oportunidad que ésta, golpea a mi oponente tres veces seguidas sin mejor ataque, pero el opuesto aún estaba ileso sacrificio o fue un ataque del poder que se puede hacer. Evasion río independientemente de si fue golpeado, si todo fue golpeado directamente y sin daño, sólo había una conclusión. Dejé escapar una risa seca. Eres realmente invencible. Hablando de eso, dije Dios de Luz Calvo me grabó un pasaje mitológico sobre se decía que Boulder, el dios de la luz, era el dios más sabio, hermoso y amable entre los dioses. Un día, Boulder comenzó a soñar. Preocupada por esto, la diosa madre de Boulder hace que todos los objetos vivos e inanimados del mundo prometan no dañar a Boulder. Ojalá lo hubiera grabado un poco antes, pero el mítico Baldry mismo origen ánima es Dios de Luz Calvo. Las habilidades de los dos no siempre coinciden. De todos modos, roto mariscos, y okudendios de Luz Calvo se consiguió que el basado en este hecho, una vez más en la batalla con Kensei viniendo Nosomi no puedo evitarlo. Las cartas de triunfo ocultas se han agotado en la batalla actual. Cuatro cuernos trabajará y otros cielo ven, pero esto es lo que Seirin Banner dice que es un equipo vacío, y no pude llegar a ese reino en un mes en el Kikai. Por otro lado, mi padre todavía tiene seis de los quince catas de ocho formas, cuatro elementos, dos gis y un polo m. Ismo origen ánima gozo de buena salud mismo origen ánima se dice que es una existencia invencible que no acepta ningún ataque. Cuando esto sucede, no tengo más remedio que apuntar a mi padre, pero él también debe haberlo predicho. Después de todo, el simple hecho es que incluso con todas mis cartas de triunfo, ni siquiera pude lanzarle un solo golpe a mi padre. Aún así, no tengo intención de rendirme. Incluso con todas mis cartas de triunfo, ni siquiera pude lanzarle un solo golpe a mi padre. Pero también es cierto que dejé que mi padre se volviera loco. Yo, que una vez perdí contra Dragon Fang Souljers, ahora he llegado a poder luchar contra los santos espada. Este sería un logro espléndido del que nadie debería avergonzarse. Puedo reconocerme aunque nadie me reconozca. Acéptate y cree en ti. Es decir, confianza. Lo que Sofía Azurite una vez me dijo como falta ahora era seguramente mío todo el camino con consiento que voy a pasar un buen rato. Por supuesto, el santo de la espada no es un obstáculo que pueda ser manejado solo con fuerza de voluntad. El efecto de Zen desaparecerá pronto. Así que pon toda tu energía y toda esa energía que te queda en los próximos minutos p. Olvó polvó sin dejar un solo minuto actividad estómago cortar. Habiendo tomado una decisión, agarré el mango del Souliter y sonreí. Delante de mi mirada, pude ver una sonrisa similar flotando en los labios de mi padre. Capítulo 150 y un Oniji Ichigo sin una palabra, la espada del santo de la espada dibuja un arco en el aire y ataca. Es como una tormenta cortesan danzabú fue el comienzo de tajo, tajo, pago, puñalada, tajo, 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 tajo. Frente al ataque de la espada como una tormenta que ni siquiera puedo respirar, no puedo volverme para contraatacar y simplemente retirarme fuerza muerte puede ser cada vez que recibió el ataque de un oponente con mi armadura, resonaba un sonido metálico que parecía quemar mis oídos. Kensei esoku de no den aunque no usa, cada trazo es pesado y agudo. A pesar de que estaba luchando a la defensiva de esta manera, la punta de la espada a menudo cortaba mi cuerpo g. Hubo bastante llamativo habilidad keiji y sentí que el manejo de la espada de mi padre estaba completamente demostrado cuando no lo estaba usando. Además, desde el lado dios de luz calvo está acando con una técnica de espada que no es inferior a la de su padre. Fantasma funerario genso estilo de una espada pocas sombras o en tipo de blanco blanco espada del juzgando que sería superado a este ritmo, reunió la fuerza restante y la liberó a la fuerza c. Cuatro elefantes oso de la vareocu de no den fuerza famosos habilidad soldado americano también estilo ilusión de una sola espada, gonde la vare describir hombro Yamagi Yamatsumi última izquierda baguaca que es prevenido por Okuden. G. Gonde la vare describir hombro es mi pantalla escritura parece ser una técnica defensiva similar a pequeña niño película no perder no me dolió. Aunque lo esperaba, fruncí el ceño reflexivamente cuando la última carta de triunfo fue bloqueada. Espada santadios de luz calvo si tienes un cuerpo invencible como, no necesitas esforzarte para usar técnicas defensivas. Por lo anterior, no había duda de que mi espada blanca representaba una amenaza considerable para el kensei. Aún así, es seguro que pude defenderme del mayor ataque que pude desatar ileso. Y no hay tiempo para pensar en cómo romperlo, y el contraataque llega de inmediato. Dios de luz calvo como un destello de bon obrero temporaje rozó la frente, y la sangre fresca bailó de la herida que había sido cortada en línea recta. La herida en sí sanó al instante, pero no pude hacer nada para evitar que la sangre salpicara de la herida en mi ojo derecho. G. Fue casi al mismo tiempo que la vista a la derecha se volvió de color rojo brillante y la estocada del santo de la espada atravesó su hombro y aplastó su clavícula. La herida en su hombro sanó rápidamente esta vez, pero su visión manchada de sangre no volvió a la normalidad de inmediato. Una vez más, me vi obligado a una batalla defensiva de un solo lado, por lo que me dediqué a la defensa sin margen para contraatacarme. Anejo caballa incapaz de cortarlo, al momento siguiente, don. Junto con el fuerte impacto, sentí un dolor ardiente en el costado derecho dios de luz calvó la espada atravesó mi cuerpo profundamente. G. Gu. Inmediatamente activé la habilidad de restauración, pero a diferencia de antes, las heridas no sanan fácilmente fuerza famosos me di cuenta de que se me estaba acabando. Aunque estoy acostumbrado al dolor de la batalla, es difícil ignorar por completo el dolor de ser atravesado en mi costado. Y no había forma de que el santo de la espada perdiera esa oportunidad evasión río sin embargo, no se pudo evitar por completo. Derecha párpados párpados y la evasión se hubiera demorado un poco más, el propio ojo derecho habría sido amputado. Sin embargo, los resultados similares fueron. A partir de ahí fue unilateral. Y todo se sintió suelto. La espada atesorada del santo de la espada dios de luz calvó la espada de luz de la luz se precipita violentamente para empujarme hacia el inframundo evasión río no había forma de que pudiera hacer eso. Me cortaron por todas partes, ni siquiera en el estómago, ni siquiera en los ojos. Caja, una masa de aire exhalado salió volando de su boca. Al mismo tiempo, puedo sentir la energía abandonando mi cuerpo formado porque ha expirado. Todavía yo fuerza famosos regañó el cuerpo exhausto, y la sangre que corría por todo el cuerpo vermellón mugre continué luchando contra la derrota mientras lo teñía. Ya no tengo la fuerza para defenderme. Contra mí así, Kensei y dios de luz calvo ha introducido más secretos sin piedad. Estilo ilusión de una sola espada positivo yo de la vare de escribir hombro infierno tengo estilo ilusión de una sola espada sombra miembro de la vare de escribir hombro infierno chigoku. Realmente no entendía qué tipo de técnica secreta era porque mi visión y mi conciencia estaban borrosas. Todo lo que sabía era que el cielo estaba deslumbrante, y ese brillo formó innumerables cadenas que ataron mis brazos y me suspendieron en el aire. Y el suelo se tiñó de negro a sabache, y de los innumerables espina espinas estirado y entrelazado alrededor de mis piernas suspendidas. El nombre de la técnica es prisión muy, como dice, estoy en el aire tanto del cielo como de la tierra como un pecador esperando la ejecución atado ahora es necesario. Mientras colgaba en el aire, pensé por alguna razón. Rayoji rayoji el secreto no es un ser humano, sino un nánica más grande prisión muy supongo que es una técnica para contenerlo. El poder que me ataba era tan fuerte que no pude evitar sentirme así. Si mi intuición es correcta, ¿qué es eso nánica? No es solo una especie de fantasía. Si es contra especies de fantasía por aquí va guacacé o cuatro elefantes o eso es suficiente. Rayoji rayoji debería ser una técnica para vengar la existencia por encima de ella. Pienso en tales cosas en mi conciencia que se desvanece. Con mi padre al avistadios de luz calvo fusionarse lentamente en un opago o sano quise hacerlo. Dios de luz calvo confió su poder y autoridad a su padre. La razón por la que sé eso es porque mi padre me dejó ir f. Fuerte presión que Yatsuha duplicado dios de luz calvo fue porque se emitió el resplandor que se emitió desde el cuerpo del padre. Dios de luz calvo de la bare fuerza famoso si obtuve el poder de la invencibilidad, ahora todos espera el padre que se hizo presente nieve de bambú yu quizás sano configurador. Y mi padre mencionó el nombre de esa habilidad. Estilo ilusión de una sola espada tai chi tai kyoku de la bare describir hombro sacrificio cuando continuo continuado.